Son las 8 y 23 minutos de la mañana y ya es tiempo de escuchar y conversar sobre el primero de los casos que nos ha llegado en el día de hoy. Y nos llega desde el vecino Orlando de Sena, y quien nos hace un planteamiento bien interesante que me voy a permitir leer completo porque realmente para nosotros es bien odioso. Mi hermano se encuentra fuera del país y dejó de pagar durante 11 años el condominio del edificio. En vista de que existían intentos de invasión, todos los demás hermanos asumimos el compromiso de la cancelación de dicha deuda, tomando en cuenta que a partir del mes de noviembre del año pasado se hizo un ajuste del costo del condominio a 5 dólares. Quisiéramos saber cuál es la cantidad de dinero que debemos pagar por esos 11 años, si tomamos en consideración que los montos ya están devaluados. Este es un caso bien interesante de una persona que no está buscando pagar lo mínimo, sino que de alguna manera, porque lo hizo saber en el texto de la consulta, quisieran poder ajustar la deuda de esos 11 años. Y ahí sí habríamos de indexar la deuda de esos 11 años a lo que exactamente debe pagarse en el día de hoy. ¿Es eso posible? ¿Es posible que un administrador tenga facultades para recibir un pago de esa manera cuando voluntariamente la persona lo desea pagar? ¿Cuál es la actitud que debe asumir una junta de condominio de un administrador? Yo particularmente creo que es posible cuando a través de un acto voluntario se quiere pagar una venda indexada, reconociendo la pérdida del valor adquisitivo del dinero durante todo ese tiempo. Ellos dicen que es a partir de noviembre del 2005, donde empiezan a cobrarse 5 dólares mensuales, pero antes de esta fecha ellos quisieran saber cuál es la corrección. Yo les sugiero que busquen un contador amigo, una persona de su confianza, que pueda hacerles esa, decimos abogados, esa experticia, ese caldo, de cuál ha sido el índice de inflación o de la pérdida del valor monetario durante esos 10 años restantes y ustedes le hagan el ofrecimiento a la junta de condominio o al administrador en todo caso. Y el administrador, imagino que ellos podrán reportar el ingreso de este apartamento como el pago de la deuda y la diferencia pueden reportarla como diferencial cambiario. No creo que exista algún inconveniente, no debería denegarse el administrador de hacerlo, porque los efectos serían similares al que la Junta de Condominio, perdón, la Asamblea de Copacios, ha recibido usar el valor referencial del dólar para el pago de las deudas y reexpresar las deudas en bolívares en dólares. En este caso, este pago provendría de un acuerdo consensual, pero en el caso que nos ocupa del señor Orlando de Sena, es una oferta que se está haciendo y que es unilateral, que es voluntaria. Y siempre y cuando esto venga, sea en beneficio de la comunidad, no creo que exista problema. Consulte con el contador, consulte con el administrador y haga el ofrecimiento por el pago. Y de verdad que yo los felicito. Nunca habíamos tenido un caso similar de alguien que quisiera pagar de más, porque todo el mundo siempre quiere pagar menos. Vamos entonces a dar respuesta al segundo de los casos que está relacionado con el bono en dólares para la trabajadora residencial. Nos escriben desde la ciudad de Caracas, la persona no quiere ser identificada, pero no quiere saber cuál es la forma para aprobar una modificación en divisa al trabajador residencial, quién se encarga de aprobarlo, y en todo caso cuál es el impacto, la incidencia sobre las prestaciones sociales. De acuerdo a la ley de propiedad horizontal, todos los asuntos que tengan que ver con la administración de las cosas comunes y entre esa administración están los gastos de mantenimiento del inmueble y estos gastos de mantenimiento están los sueldos y salarios de la coserje, los productos de limpieza y todo lo demás. De acuerdo al artículo 22, es la asamblea de copropietarios o la comunidad de copropietarios quien desde Caracas consulta en la misma asamblea puede aprobar una bonificación en divisa. No le corresponde solamente al administrador o a la junta del condominio, pero en honor a la verdad deben hacerse. ¿Qué pasa cuando es el administrador la que la cancela o la junta del condominio sin consultar a la asamblea de copropietarios? Aquí se produce un elemento interesante, porque en materia laboral nosotros no podemos excusarnos y decir, bueno, mira, no vamos a cancelar o no vamos a reconocer este pago que ha venido haciendo el administrador de dos años atrás porque no lo aprobamos nosotros, porque de alguna manera ese administrador o esa junta del condominio actúan como representantes del patrono en virtud del semandato o en virtud del mismo normamiento de la junta del condominio. En materia laboral la situación es muy diferente, porque con el hecho que pague uno de ellos en representación de todos ya obliga a la colectividad. Por eso es que es tan importante nosotros tener en consideración de que los ajustes tienen que hacerse por la comunidad de copropietarios y exigirle la responsabilidad a aquel administrador o a esa junta del condominio que haya tenido una decisión como esa con abuso de derechos. En el momento en que se produzca un pago a un trabajador o una oferta a un trabajador e inmediatamente nosotros tengamos que actuar, debe ser antes de 30 días para poder alegar error al derecho. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a pensar que unilateralmente la junta del condominio decidió, y aquí no estamos entrando en el mérito, ojo, no tiene nada que ver con eso. Pero decidió incrementar en dólares, 300 dólares como una bonificación adicional cuando una comunidad de copropietarios no se puso de acuerdo a hacer eso. Si nosotros nos enteramos que eso es así, tenemos que constituirnos en asamblea, reunirnos los copropietarios y comunicar la decisión de que no fue preso de la comunidad de copropietarios antes de que se llegase a ejecutar. Una vez que se ejecuta el pago, tenemos que inmediatamente comunicarnos con el trabajador, explicarle la situación para que no se cree un derecho adquirido. En materia laboral, siempre se le va a aplicar al trabajador la regla que más le beneficia. Y si él empieza a recibir un dinero constante, permanente, producto de su prestación de servicio, esto se convierte en salario. Y esto da la respuesta a la segunda respuesta a la inquietud que nos planteó el vecino, porque toda bonificación que se pague en dólares o en bolívares con motivo de la prestación del servicio tiene impacto sobre las prestaciones sociales y forma parte del salario a los efectos de su cálculo. Entonces, todas estas decisiones que nosotros tomemos laboralmente tienen que ser tomadas de la forma correcta, aprobadas en asamblea notificados al administrador, que es el que libera el pago, libera el seque, o también notificados a la junta de condominios que actúan, en este caso, como representantes del patrón, así como lo hace un gerente de recursos humanos, como lo puede hacer un gerente en una empresa comercial o mercantil. Hay que estar muy atentos, por lo que acabo de decir, cómo se toman estas decisiones y hacer las previsiones.